¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a GovOtsunima Bienvenidos a todos, a todas Y bueno gente, pues nos quedamos en esta misión Vamos allá A ver Vale Vale, bueno pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar ahí chicos Y nada, vamos a hacernos esta parte Con los Ronin Que quiero ganarme ya mi Mi armadura de Ronin ¡Hostias! Bien Pues vamos a por ellos Vale, acompaña a Ryuzo Venga, fuera Bueno, estamos ya con la armadura de Ronin Así que, ¿ahora caen? ¿A dónde? Venga Venga Venga, fuera Vale, cuidado que me están viendo por aquí Vale, ya está ¡Madre mía! Como una sombra, tío Aquí hay más Vale, allá hay otro Ya me han visto No hay tiempo para luchar Hay que conseguir ese bote Eh, eh, eh Vale, fuera, ¿no? Vale, creo que había otro Ahí Venga 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 Bien, fuera ¿Quién queda? Vale, allá hay otro Vale Aquí quedan más, ¿eh? Vamos Bien Venga Venga, fuera Cuidado Cuidado No, no, no No me mates No te se ocurra Venga, fuera Qué capullo, tío El del arquero Es la caña Vale, fuera Venga Venga Se acabó Cuidado que queda otro ahí Me cago en la mar Esto del arco Es la caña Venga, fuera Eh, eh Queda otro aquí, ¿no? ¿Quién queda, tío? Vale, aquí hay otro Este no ha visto Se ha enterado Este no se ha enterado Venga, fuera ¿Quién queda? ¿Dónde están? Para mí que queda alguno más, tío ¿Dónde están? Venga Venga, vámonos Ah, mira ¿Dónde está el arquero? Por aquí le podemos pillar A ver Se acabó Vale Vale ¿Para dónde vamos? Allí Hostia, cuidado con este, eh Fuera Bien Aquí Ya está, ¿no? Ya no queda nadie más Hemos de movernos Vamos Coge un remo Coge un remo, amigo ¿Qué ha pasado? Nadie ha intentado hundirnos Tus hombres distrajeron a la tripulación Busquemos la comida Vale, un momento Aquí hay flechas Vale, pero estoy al máximo ¿Aquí hay algo? Nada No sabía que nuestro duelo te enojaba tanto Ahora sí No hay comida Deberías habermelo contado La vida nos llevó en direcciones distintas Eso Fue hace mucho tiempo Munición Madera de tejo Bien Cuero Perfecto Y hay que salir para afuera, ¿que sí? Por aquí no hay nada Bien Aquí puede ser que haya cosas No, no Aquí hay provisiones Frechas al máximo Y ya está No hay nada más, tío ¿Qué, amigo? Hay que salir para afuera, tío ¿Pero por dónde? No lo sé No Vale, vuelve con Ruth Venga, ¿dónde está? Hay que salir para afuera Oye, ¿qué es eso? Suena a cuatro Cinco Tres No hay otra Sorpréndelos Saludos Bonito barco Siempre me hacen eso, tío Y siempre la cago Vale, fuera Venga Venga, fuera Cuidado con los arqueros ¿Dónde están? Y el del palo Ya los veo Me cago en la leche Vamos Me cago en la leche, tío Venga Me cago en la madre Que los parió Con esto no hacemos nada, tío Ay, guau, chaval No veo nada No veo nada No veo Pero ¿cómo se puede jugar así, tío? No he visto nada, chaval ¿Qué me estás contando, tío? O sea ¿Qué me estás contando, tío? Pero eso Eso no vale O sea Si no veis No veía nada ahí Vamos, ya lo habéis visto Venga ya Chaval Es la caña, tío Te lo juro, eh Vamos A por los Capullos estos Venga, fuera Hostia Hostia Es ese gordo Tera, eh Ya hay otro No veo nada Ya estamos Cuidadito Líder muerto Nos queda uno para la postura del viento Perfecto, gente Ya está Vale Muertos Bien Joder Pues Bueno Estamos un poco Jodidos Por aquí no puedo Por aquí no puedo Por aquí Venga, vamos Eh, se ha escuchado algo No sé qué será Fuera, capullo Buena Buena Vale, se ha quedado ahí Esto es un jabalí, eh Vale Ya tengo eso relleno Ya tengo todo Eh, provisiones ahí Bien Vale, queda más gente ahí Buah, no me ha visto Entonces Una ice Bien Pues no me han visto De mirada Que me ve Que me ve Que me ve Que me ve Me vio No hay nadie más, ¿no? No, aquí no hay nada Por aquí Vamos a investigar esto Bombas de humo Estoy a tope Un pergamino Por orden del Khan Enviad a mil A mil hombres Al norte Mil hombres Al norte Hacia la región Joder, que tío Muchas de los ojos Se me ponen Vale Hacia la región De Toyatama Proteger las líneas Del suministro Por toda la región De Izahara Izuh Izuh Joder Izuhara Bueno Pues esto es lo que puede Ya está A ver Tiene que haber algo, sí Tiene que haber algo Hombre Vale Por aquí Hay que volver Otra vez para allá Vamos Encuentra Provisiones Este me ha dado ¿Y dónde está? Unición al máximo Así va a estar Espérate Por allí Por la puerta ¿No? Eh Este está a tope ¿Dónde vas Caputín? Toda la comida Que nos han robado Reuso ¿Qué pasa tío? No hay nada más Por aquí ¿No? Provisiones Provisiones Aquí pasa algo Tío Míralo No pienso caer Hostia No veo nada Tío Otra vez Hostia Venga ya Madre 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 Vale Ya está Muerto Qué capullito Tío Hubiera acabado con él Si no hubieras aparecido Lo sé ¿Viste lo grande que era? Ahí es donde acabó nuestra comida Bueno Bien 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 Juré a mis hombres Que traería comida Y no lo he conseguido Hallaremos otra forma ¿A cuántos perderé antes? Encontré algo que servirá. Planes de batalla. ¿Muestran sus suministros? En uno hay un mapa. Es algo. Dámelo. Esto lo haremos juntos. Tienes tus propios problemas. Y yo soy el líder. Lo necesito, Jin. Y yo a ti en el castillo, Kaneda. Me tendrás. Muy bien. Que no te vean venir. A ti tampoco. Vale. Pues hecha, ¿no? La misión. Sí. Ya está hecha. Compañía de lobos. Perfecto. El relato de Ruzo. Hecho. Recluta los Ronin sombrero de paja. Perfecto, gente. Ya lo tenemos. Vale. Pues ya misión principal hecha. Vamos a ver más que tenemos por hacer. Tenemos otro punto. Bueno, dos puntos tenemos. Qué guay, tío. Se sale. No sé si podremos mejorar alguna... Alguna cosilla. Yo creo que sí. Podríamos mejorar. El gancho de hierro. Vale, ahora lo haremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Míralo. Ahí tenemos. Hierrería. Mejoras disponibles. Tres. Vale. Y aquí también, ¿no? Vale. Es que está aquí. La misión. Vale. Vamos primero a por las técnicas. Samurai. ¿Esto qué es? Desvío de la espada. Vale. ¿Esto? Y realiza un golpe rápido. Buah, esto es cojonudo. Ya está. Perfecto. Vale. Vámonos. Bueno, espérate. Podemos hacer un viaje rápido, ¿sabéis? Así que podemos hacer viajar... Viajar... Hasta... Aquí. Vale. Y allí ya nos hacemos la otra de Yuna. Muy bien. Pues vamos a ello. Aquí. ¿No? No, esto es un espadero. No. No, aquí, ¿dónde? ¿Dónde es, tío? Vale. Esta es la forja que donde teníamos... Anda, entonces, ¿qué pasa? Que ahora no tengo... Herrera. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la herrera, tío? Ya, pero aquí no puedes, hija. ¿Dónde está la herrera? Espadero. Espérate, gente. Que ahora mismo no lo veo. Esa, no sé, dónde ha ido a parar. Vale. Es que por ahí abajo hay más gente, ¿no? Vamos a mirar. Mira, allí hay alguien. Este tiene ahí... Cosillas. Pues, tío... No lo veo, gente. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, da igual. A ver aquí. Tampoco. Pues nada, tío. ¿Qué queréis que os diga? Déjalo. Nos dejamos para otro. ¿Dónde está eso? Bueno, espérate. Pues cayó una en la forja de... No sé dónde. ¿Dónde está eso? ¿Por dónde está? Es que, tío, esto del aire. De verdad. ¿Quieres que te diga? Le han hecho así muy guaito o muy esto, pero... Ah, mira, aquí está Juna. A ver, pues nada. Sin mejorar nada. Es que se sale, tío. Bueno, ya lo buscaré yo. ¿Propagando más historias? Solo les digo lo que quieren oír. Algunos ya te llaman el fantasma. Tras ponerles tú la idea en la cabeza. Estas gentes se quedan porque creen ciegamente en ti. Deberían creer en los samuráis. Para ellos sois ambos. Cuando el señor Simura sea libre, no necesitarán poner su fe en cuentos. Tal vez. Taka está trabajando duro en tu encargo. No quiere decepcionarte. Veamos cómo está quedando. Vale. ¿Dónde hay que ir? Viaja con Juna a la forja. Vamos. Pues de allí venimos. Buscabas guerreros para salvar a tu tío. ¿Hubo suerte? Sí. El sensei Ishikawa y la señora Masako siguen vivos. Lidian con sus propias luchas. Más ayudarán cuando sea preciso. Un arquero. Y una noble. ¿Seguro que bastará? Por eso recluté a los Ronin. Su nuevo líder es un viejo amigo mío. Bien. Parece que tienes la ayuda que necesitas. ¿Te unes a nos? No lo sé. ¿Alguien puede ayudar con esto? Iré yo. Tú ve con Taka. Hablaremos luego. Mi señor. Acabo de terminar. Vale. Ahora con Taka. Aquí está. Aquí estoy, tío. ¿Qué pasa? Un gancho de hierro. Con una cuerda justo al final. Podéis trepar muros. Balancearos con él. ¿Me soportará? Lo he probado yo mismo. Lo llamo Kaginagua. Es perfecto. Te debo, Diana. No. Es un regalo. Tengo a mi hermana. Mi hogar. Mi vida. Y me basta. Gracias, Taka. Jin. ¿Dónde estás? Ryuso. Hostia, ¿qué pasa, Diana? Jin. Jin Sakai. ¿Visteis a un samurái? ¡Sé que estás aquí! ¿Qué le pasa? Te he buscado por todos lados. Capturaron a mis mejores guerreros. Contaba con ellos para liberar al señor Simura. Jin, o hacemos algo o mis hombres morirán. Y tu tío permanecerá cautivo. ¿Dónde están? Por el fuerte Yatate. Bien, Ryuso. Veamos qué hacer. Muy bien, pues vamos a por ellos. Pero echando hostias. El gancho del hierro. Del guerrero iba a decir. De hierro, de hierro. Dijiste que estaban enjaulados por el fuerte Yatate. ¿Dónde? Las jaulas están dentro del fuerte. En la cima de un risco. ¿Cómo vamos a sacar a los tuyos de ahí? Aún tengo hombres que no fueron capturados. Nos esperan en un cruce de caminos cercano. Precisamos de más espadas. Tú primero. Vale, vamos. Viaja con Ryuso. ¿Dónde es? ¿Cómo los capturaron? ¿Recuerdas el mapa que me diste? El de las líneas de suministro mongolas. ¿Había comida? Sí. Comida muy bien guardada. ¿Demasiados guardias para ellos? Esos repelentes aparecieron por todas partes. Casi no lo cuento. ¿Estás seguro de que siguen vivos? Los escuché cantar anoche. ¿Y los mongoles se lo permitieron? Eso parece. ¿Cantáis bien? Es mejor que la vida de Merchie. No elegí esta vida. Fue mi única opción. Tras nuestro duelo. En el torneo del señor Nagao. No llegamos a hablar. Antes del duelo. Invité a comandantes de todos los claves. Te abalanzaste como si fuera enemigo. Casi me rompes el brazo. Si te lo hubiera puesto fácil, lo habrían visto. Intentabas matarme. No podía dejarme derrotar. ¿Por un mero ronin? No porfíes. Naciste siendo Sakai. Ese torneo era mi única oportunidad. De servir a un señor. De convertirme en samurái. Debiste venir a mí. Estarías a mi servicio. ¿Porque nadie más me querría? No. Tenía que probar mi valía. Ojalá me lo hubieses dicho. Tal vez debería. Vale, ahora. Tío, es que estaba dándole para poder correr, pero no corrían. A ver, ¿dónde hay que ir? Alguien en combate su te llamó el fantasma. ¿No bastaba con señor Sakai? ¿Qué ocurre? ¿Temes que me haga más famoso que tú? Qué bueno. Vale, pues venga. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde habrá que ir? A un fort... A una fortaleza. Así ha dicho, tío. Hostia, ¿sí que hay gente? Míralos. ¿Dónde están Jiro y Shinzo? Se fueron. Y no van a volver. Cobardes. Hostias. Huir. Después de todo lo que hice por ellos. Tenemos para salvar a tus hombres. He trabajado con menos. Perdí hombres por los mongoles, la enfermedad, el hambre. Pero nunca esto. Son débiles. No es tu culpa. ¿Alguien más quiere irse? No. Parece ser que no. Pronto será de noche. ¿Listo para el fuerte Yatate? Ya pensaremos cómo liberar a tus hombres. Bien. Vámonos. ¡Hombres! Cabalgad. Cómo mola, tío. Somos... Somos poquillos, pero... Pero vamos, que cada uno vale por dos, ¿sabéis? Así que tú verás. Venga. Vale, aquí estamos. Madre, que era de zorros. Vale, acabé de encontrar una de esas. Fuerte Yatate. Ahí es donde mis hombres están retenidos. ¿Y cuál es tu plan? ¿Mi plan? Tú eres el que nos metió en ese barco mongol. ¿Dónde es? Solo hay una senda al fuerte. Y estará muy vigilada. Necesito entrar sin que me vean. Los mongoles no vigilan los riscos tras el fuerte. Los escalaré y subiré el muro. ¿Cómo? ¿Eres medio mono? Tengo algo que ayudará. Liberaré a tus hombres. Cuando estén conmigo usaré una de las alarmas. Será vuestra señal. Los aplastaremos por ambos lados. ¿Ves? Sabía que tendrías un plan. Vale. ¿Dónde es, tío? Viajar fuerte. Vale, ya estamos. Buscaré una forma de subir por aquí. Permaneced ocultos hasta mi señal. Buena suerte. No caigas. Alcanzo el risco. ¿Dónde está eso? Ah, por allí. Me tendré que bajar, ¿no? A ver. ¿Aquí hay algo? 60. Voy a coger esto. Bambú, bien. Vale, mejoras disponibles. Arco corto. Wow. Por aquí. Ah, amigo. Mira, qué bueno. Hostias. Qué bueno. Perfecto. ¿Y ahora? Me empieza a gustar este gancho. Está muy guapo. Vale, por ahí nada. ¿No? Creo. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Sí. Vamos. Sí, este gancho en la caña. Chaval. El gancho. Venga, no. Por aquí. Ah, no, vale. Debería poder cruzar balanceándome. Perfecto. Eh, salta y pulsada para agarrarte a los puntos de anclaje. Ya está. No hace falta ni vamos. Aquí. Bien. Ya estamos. Vale, ahora. Por aquí. Vale, esto es para bajar. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Por aquí. Ya te digo. Eh, vale. Ya te digo. Esto es la caña, tío. Vamos para arriba. Tengo que encontrarlos. Vale. Wow. Vale, viene uno por aquí. Usar trampilla. Hay bastantes, eh. Estamos en la madre que lo parió. Es que, es que es brutal, de verdad, eh. Es que es brutal. Vale. Guay. Pasa que estoy hecho polvo, ya. Hierro. Kunais. Me ha dejado hecho polvo, tío. Vale. Veo uno por allí. Y vamos a ir a por él ahora mismo. No. No, no, no. Eso ocurre. Vale. Vale, fuera. Vale, así nos podemos curar. Vale, allí hay otros dos, allí abajo. Kunais. Estoy a tope. Vamos para adelante. Pasa que allí abajo había dos. Bueno, dos. Que le eche dos. Hay unos cuantos. Vamos a ir aquí por aquí. Coge esto. Venga, fuera. Suprima monta en caballo. Madre mía. Me van a matar, tío. Ya, ¿no? No. Todavía no me ha matado. Tía. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ah, vale. Que han venido los otros. Pero ¿qué ha pasado? Me ha matado algo. No lo sé. Joder, qué putada, tío. Me cago en la madre que los parió. Chaval, ya lo teníamos, tío. Pero el gordo me ha... De una hostia, eh. Me ha manzado. Me ha lanzado a tomar por saco. Y todo ha sido por este tío. No, quieto. ¿Dónde está? Está allí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Es que tardo un huevo, tío. ¿Usted cree que eso es normal? ¿De verdad? Es increíble. Es que es increíble. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. ¿Dónde vas, campeón? Vale, viene otro por el otro lado. ¡Hostias! Vale, fuera, fuera. Bien. ¡Qué capullo, tío! Bien, vamos a ver. ¿No había otro más por aquí? Mírale. Pero vete por ahí a tu casa. Venga, hombre. Venga ya, tío. Es que de una hostia no los mato. Vaya tela. Y le he tirado en toda la cabeza, eh. Vale, vale. Bueno, mira todo lo que viene, tío. Es impresionante, tío. De verdad, chaval. ¿Se puede tener tan mala suerte? ¿En serio? Pues no. Aquí no me muevo. Chaval. Es alucinante, tío. Vale, vale. Se piran, se piran. Venga, sí, se por ahí un rato. Pues anda que no hay, ¿sabéis? Y ha sido el tío este, tío. Que en vez de matarlo de un golpe... De un... Es que... Es que de verdad. Es increíble. Vale, vale. Se han pirado. Vámonos. Bien. Vale. Por aquí van otros dos. Vamos. Eh, aquí hay provisiones. Venga, vamos. Con cuidadito. Hostias. Avispas. Fuera. Allí hay... Vale, hay un gordo. Vale, cuidadito, eh. Se me está viendo, pero no me ha visto del todo. Quieto. Quieto. Allí arriba. Vale, queda otro allá arriba. Vale, provisiones. Voy a subir a por este. Joder, menos mal. Ahora sí, tío. Me cago en su prima. Y a este. Venga, fuera, campeón. Vale. ¿Para dónde seguimos? Vale, ahí están. Ahí se ve a gente. Normal. Vamos. Aquí hay gente. Cuidado. Ya me ha visto. Pero creo que me quedan dos. Ven aquí. No, 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 no. Venga, fuera, campeón. Vale. ¿Alguien más? Vale, ya no está. Ya está vacío, tío. Ya no lo habíamos hecho. Bien, vamos a rescatar a estos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Listo para luchar? Pues sigo. Cuatro. Me alegra verte bien. Ya estoy mejor. Bueno, allí quedan más, allí, ¿eh? ¿Y dónde están los otros? ¿No están allí? Espera. Claro, es que yo creo que antes les ha abierto aquí. ¿No? Vamos a mirar. No, sí, hay dos tíos allí. Lino. Bien para acá, Lino. Vamos a abrírsela. Ya está. Bien. Vale, ¿ahora qué? A por ellos, ¿no? Derrota a los mongoles. O sea que ya... Toca luchar. Bomba de pólvora al máximo. De los kunais estoy al máximo. Vale, están por aquí. Hierro. Provisiones. ¿Habrá alguien ahí arriba? No. No. No, 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 no. No, 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 no. Qué capullo es, tío. ¿Cómo que ha caído uno? Venga ya, tío Pero... No, 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 no Pero dejarme... No me dejan tronco, esto es la caña Venga ya, chaval Igual ya me ha matado Es que, macho, así no se puede No me jodas Se sale, tío, te lo juro, gente Se sale del tiesto, de verdad Bueno, nada, ya sabéis que, a ver A mí también me matan, tío Es que lo estamos jugando en difícil, también, de verdad Pero, bueno Es que no puede ser, tío Es increíble ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? Vale, vale Ya estoy, ya estoy Si lo malo que tú verás Ahora Es saltar Le iba a dar al otro Pero al final me he equivocado Cuidado con ese ¿Qué capullos son? Sombrero Baja Ha caído Vamos, vamos, vamos Vamos Cabo en la madre Que te parió Venga, por ese Leader Ha muerto Perfecto Postura del viento hecha Vale, vale Ya miraremos Pero déjate, tontas Venga Cago en diez Que bastante tenemos ya Vale, ya la miraremos, tío ¿Esto para qué? Será para los de las Es muy efectiva Contra lanzas y hachas Ya está Sé que se veía Vamos Perfecto Mira Para realizar un ataque Rompe Ah, que guapo Rompe lanzas, tío Mantén pulsado Para hacer una patada A tifón Para cambiar de postura Vale Bien, vamos Seguimos Que estaban por aquí Vale, este está puesto Este está muerto Digo puesto Ibai Venga Hasta luego Mantén para cambiar la postura Eh, hace la señal Vale ¿Dónde está eso? Ah, aquí Activa Perfecto Joder Joder, que mal Cío, lo he pasado, eh Me cago en la mano Venga, fuera Hostia, todo lo que hay Bueno, así me voy curando Del otro ¿Sabéis? No veo nada Venga, fuera No, 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 no Qué capullo es Vale, vale Cuidado Vale, hecho, ¿no? Bien, ¿no? ¿O qué? Voy, capullo Vamos a usar ¿Cómo se hace esto? Hola, chaval Qué guapo No, no, no Que me mata, tío Se muere Que se muere Vale, hecho ¿Quién queda? Allá hay uno Se acabó Vale Eh, queda otro aquí Bueno, ya no ¿Sabes? Qué guapo Vale, coge esto Provisiones ¿Quién queda? Tiene que quedar uno Vale, ya está Perfecto, tío Menos mal Bien Joder El saque es como una bebida ¿Sabes? No te lo vas a creer No tiene sentido alguno ¿Por qué? Mis hombres dicen que no les hicieron daño Los alimentaban Y muy bien No me extraña No me extraña que cantasen anoche Agradece que estén bien ¿Por qué demonios los mongoles les darían de comer? Tal vez esperasen algo a cambio Puede ser Gracias, Jin Mis hombres Lo son todo Muy bien Vale Bueno, pues otra misión hecha, ¿no? Principal, gente Esa era Bien, hombres A los caballos El gancho de hierro hecha He de ver a Yuna en Komatsu He de ver a Yuna Vale, pero eso ya va a ser en el próximo capítulo, gente Vamos a ver si podemos subir algo Vale, un punto de conseguido Que nos vamos a gastar ahora mismo Vale, bien La sombra del samurai Diario actualizado Perfecto, a ver La sombra del samurai Entra en el castillo de Kaneda y salva a tu tío Eso es lo siguiente que nos toca Pero antes de eso Haremos en el día siguiente En el capítulo siguiente Haremos un poco O nos haremos una de estas De este tío Nos podemos hacer un par de ellas ¿Sabéis? Que son tres Y luego nos podemos hacer Para que lo No, ya no tengo de Del tío ese ¿Sabéis? Míralo No tengo Bueno, pues nos podemos hacer las tres del tío este Eso De estas podemos hacer la siguiente Y una de estas Para que veáis cómo va esto ¿Sabéis? Cuenta pendiente, por ejemplo Esta misma Podemos hacer la siguiente Bueno, gente Nada, muchas gracias a todos por haber A tomar por culo el mando Nada, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias por verme Es el like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video